¡Oh! ¿Pero está cantando mi tío? No hay un ranchero enamorado Ya se cuento Tú ya no, pero me supo Desde que cabeza se la va a estar rasqueado ¡No sabes! Era valiente y arriesgado en el amor Pero eres más bonita, se llevaba Y en ellos campos no quedaba ni una flor Un tío de mi hijo que se andaba emborrachando A las cantinas le corrieron alisar Yo ya tengo aquellas horas que andaba buscando Que muchos hombres no te vayan a matar No tomo tiempo de montar en su caballo No tomo tiempo de montar en su caballo No es una bala a través de su corazón No es una bala a través de su caballo No, no se la muele no Ya estamos tranquilos. Que buen trabajo va mostrando esta florada.